Como se dice en el mundillo de Hollywood, no dejes que la realidad te estropee una buena historia. Hoy en Hazte la Lista desmontamos los mitos más absurdos del cine policial. Vamos a verlo. Nada de llamar al timbre. Los policías de las pelis de Hollywood son seres impacientes que tienen dos fórmulas infalibles para abrir puertas, a patadas o a balazos. Y aunque la primera opción parece súper fácil si la hace Jason Statham en Transporter, la realidad se parece más a loca academia de policía. Que quede claro, lo único que vas a tumbar con una patada voladora es tu propio cuerpo. Y no, una bala tampoco va a desmontar una cerradura de multipunto por arte de magia. En realidad hacen falta un mínimo de seis disparos con una escopeta de alto calibre. En vez de todo esto, la policía real golpea las puertas con arietes portátiles durante un rato hasta que consiga acceder al domicilio. En el escenario de un crimen real, Al Pacino nunca llegaría paseándose con un café en la mano como si fuera un semidios omnipotente. Aunque hayas visto este cliché en millones de pelis como hit, piensa que por el suelo puede haber miles de evidencias, tanto físicas como orgánicas, y darles una patada fortuita no parece la mejor forma de resolver el caso. De hecho, el inspector es uno de los últimos en intervenir en este tipo de procesos. Primero hay peritos, fotógrafos, especialistas en rastros, médicos, químicos… todos ellos participarán en una inspección ocular y el posterior levantamiento de indicios. Ah, otro dato importante. Eso de que el Grison The Guardian investiga su rollo con la única ayuda de una linterna tampoco es exactamente así. Como es evidente, se necesita una potente y calculada iluminación para ver todos los indicios. Pero, ojo, no vale con subir las persianas o encender la lámpara del techo. En el mundo real, la policía utiliza potentes sistemas de iluminación portátil que proyectan luz oblicua, un sistema de luz forense que permite ver con total claridad las evidencias. En la saga Bar, ver como un coche patrulla persiga a Matt Damon a trope cientos kilómetros por hora por las calles de París, Moscú o Nueva York mola mucho. Sin embargo, tal y como cuenta la Policía Nacional de España, estas emocionantes persecuciones son impensables en las carreteras reales, porque supondría poner en peligro la integridad física de terceras personas. En estos casos, un coche de la policía puede pisar un poco el acelerador, pero, ojo, solo si tiene plenas garantías de que no pone en peligro la vida de civiles. Es normal que en la serie Fargo el temible sicario Lorne Malvo saque a pasear su reluciente Magnum 9mm con silenciador con la que consigue trabajos limpios y sin testigos. Solo hay un problema. Esto también es falso. Mira, una pistola normal sin silenciador hace un ensordecedor ruido de 160 decibelios, lo mismo que el motor de un avión. Pero si le colocamos un silenciador en el cañón, el ruido solo se reducirá a 120 decibelios, lo suficiente como para escanalizar a cualquier vecino que pueda avisar a la policía o ver por dónde huye el asesino. Una minúscula huella dactilar, un pelo, un resto de saliva en la comisura de un vaso con whisky y ya está. Al día siguiente la científica sacará sin problema el ADN del asesino. Fácil, ¿eh? Pues no tanto. Antes de nada, tenemos que olvidarnos de que el lugar de un crimen es un sitio limpio y ordenado. Lo habitual es que haya cientos de huellas, pelos y demás restos biológicos esparcidos a lo loco y que pertenecen a un montón de personas distintas y no solo al asesino. Y si a esto le añadimos que solo se puede extraer el ADN de un pelo con raíz, es decir, que haya sido arrancado, y de restos de saliva que contengan células de mucosa bucal, hace que todo sea más largo y difícil. Esa escena tan manida en la que un personaje distrae por teléfono al malo mientras la policía rastrea su localización es súper emocionante pero innecesaria. Lo hemos visto en pelis como Telma y Luis o en series como La Casa de Papel. Pero lo cierto es que hoy en día las autoridades no necesitan tener a nadie al teléfono durante siete minutazos para dar con su posición. Ya sea porque ese teléfono esté cerca del radio de alguna antena telefónica o por sistema GPS, con un solo segundo de llamada ya podrían saber desde dónde se ha realizado. Escena obligada en cualquier thriller de los 90 como secuestrada. ¿Qué el malo malísimo quiere dejar cabo a su víctima? Pues se echa un chorrito de cloroformo en un pañuelo, se lo acerca a la nariz, unos segunditos de espera y dormido como un tronco. Bueno, si crees que esto es así, tienes que saber que para que un humano caiga en sueño profundo por culpa del cloroformo, tendría que inhalar sus vapores durante un mínimo de cinco minutos. Además, para que la víctima no se despierta a las primeras de cambio, el criminal debería administrarle una dosis de este compuesto de forma periódica. Estos son solo algunos de los mitos más absurdos que vas a encontrarte en el cine de acción, negro y policial, pero no son los únicos. ¿Te apetece que hagamos una segunda parte?